La noche Mi reputación no hay respeto, juro con esa zona Esta mona no se anda por la rama, me hablo claro No se juega, llega y me necesita mi alma ¿Por qué no? A puntos altos me los guisa puestos Por la noche, oyendo ruido que hacen los animales y los coches Hago piezas de colección y cae broche, sin palabras no hay persona Sin reputación no hay respeto, conozco esta zona Esta mona no se anda por la rama, me hablo claro Consecuencias llegan, si me necesita llama La fe me mantiene, cada mañana, cada día en pie Estudiando ciencia, vigilando acera, mi ruido Da la costelera, en la hoguera, en la autopista Un ungüedo que nace cualquiera, sin embellecimiento En este carro sin asiento, me siente, lo siento Yo no practico el arrepentimiento, mi templo tiene cimiento Puño y letra piso, con seguridad Todos buscan equilibrio, yo no freno, calibro con frío Aires sobrio, no cogeos, cojo dormido Hijo mío, te los datos de chino, dicen ni pío No se puede hacer mejor, unidad de crisis a la orden del día Y tú fuera perfecto, ¿qué dirías? Otro día más, la misma mierda ¿Por qué no? A punto alto me lo guisa puesto Por la noche, oyendo el ruido que hacen los animales y los coches Hago piezas de colección y cae broche, sin palabras no hay persona Sin reputación no hay respeto, no nos costa zona Esta mona no se anda por la rama Abro claro, consecuencias llegan Si me necesitas llamas, cualquiera cuestiona Poco responde, dime cómo, cuándo, dónde Somos los mismos, con dinero y sin dinero Yo no olvido trago, lo mío primero Sudo, me cuesta trabajo hacerlo a mi manera No estamos intentando, ¿qué más quieres? Ni alelamiendo las mieles, yo tengo lo que tú quieres A las cince, uno nueve, sete nueve, sé quién eres Y con cuánto vienes, entiendo idioma Viste quién me habla, mírame a los ojos Viste quién me habla, tengo pájaros en la cabeza Que razonan en cerrar o en jaula aprendiendo a hablar Aunque duela, dime la verdad Te estás haciendo la cama, cariño Luego va a tenerte que acostar en ella En la vida real, ¿de qué sirven los pretetos? ¿Por qué no? A punto alto me lo guiso apuesto Por la noche, oyendo el ruido que hacen los animales y los coches Hago pieza de colección y chibroche Sin palabras no hay personas, sin reputación no hay respeto Conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama Hablo claro, consecuencias llegan Si me necesitas llamas ¿Por qué no? A punto alto me lo guiso apuesto Por la noche, oyendo el ruido que hacen los animales y los coches Hago pieza de colección y chibroche Sin palabras no hay personas, sin reputación no hay respeto Conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama Hablo claro, consecuencias llegan Si me necesitas llamas La noche Hablo claro, consecuencias llegan Hablo claro, consecuencias llegan Gracias por ver el video.